y ya manco buenos días y feliz año a todos los que estén viendo este vídeo pasa aquí vengo este vídeo lo estoy grabando días antes de que culmine el 2023 pero como no va a tener tiempo de editar y la chingada porque va a andar ocupado pues en lo que ando haciendo ahorita y la pachanga de fin de año entonces lo va a subir hasta el 2024 iniciando en 2024 así que así vamos a iniciar el 2024 con este vídeo en solitario y un viaje fugaz un viaje fugaz porque voy por un carro mío un sonata 2016 a searon apoyarlo la verdad iba a agarrar otro o si no lo agarraba yo que lo agarrara alguien más de la bola pero no salió nadie pues no salió otro carro así que no va vengo por uno no lo quería dejar mucho tiempo ya por el tema el tema perdón de porque se paga mucho esto ahora chilacingada entonces se me eleva demasiado el precio no entonces prefiero ir ahorita ahorita por él hoy es martes 26 de diciembre ahorita a las 3 va a salir mi vuelo salí a las 1.50 de la mañana raza de miren vengo aquí vengo caminando por un cafecito de circo ok vamos a ir al ya saben al pls cashier por el permiso y vámonos race y voy a agarrar Uber para los para al aeropuertos digo que se le habla a unas 50 en tu fesa de la mañana unas 50 en la mañana y voy llegando ahorita 9 15 9 20 en la mañana lo bueno y ahorita me voy a dormir en el avión raza bueno pues les voy a seguir grabando este viaje fugaz voy a llegar aquí ahorita por unos McDonald's a desayunar y vámonos race al ratito me sigo grabando ya no muertense bien bye no me van a creer chamacos me vine caminando al aeropuerto ya casi llego como una hora hice como menos como mi vuelo sale a las 3 y media más o menos y llegué bien temprano pues llegué a las 9 llegué a desayunar el pls y dije ay chiste madre me voy caminando no es por todo ni nada de eso no jaja para no agarrar Uber no pero se me antojó venirme caminando para bajar ahí la hamburguesita que me chingue bueno ahorita más adelante les sigo grabando ya nos vemos ay chiste madre raza ya llegué chamacos pero miren la subidita el último el último tirón si si me bufié raza tener más de 4 kilómetros bueno 4 kilómetros ya me bufié por lo bueno que llegué ahí ahorita lo checamos gracias gracias adiós ah ya llegué chamacos muy bien descansé voy a poner a cargar el celular porque casi me quedo sin pila y voy a tomar agua voy a ir a hacer el check in y subirme a la salita ah loco si me cansé pero estuvo un perro en la caminatita ahora pues miren estoy ganando calvo la bestia no es cierto pero la gorra si se me hace ahora pues chamacos en el ratito a ver checamos fuerte se viene bye mira es unbeyazol es unante es un extraño pero pero me asunto yo lo he descubierto se mencionó el eBay es compared a una anomalía pero no me pare bogatou no te acaito no te acười si no hay incidence tengo un maldía Chamanco, chamaco, ya llegué Voy a aplicarla la última vez que vine solo Voy a llegar a comer al Dennis Y de ahí me voy con el Rage a recoger el carro Tengo que hacerle una pinche modificaciones Porque no trae un foco Ahí ahorita van a ver de qué se trata Esa pinche madre, espero terminarlo ahorita Porque me quiero arrancar ahorita mismo Y pararme a dormir ahí donde se me cansa el caballo Vengo bien, dormí a toda madre en el avión Así que vengo descansadón Si no me quedo, ¿cuál es el pedo? Ahí ahorita les digo que es el pedo El casino está haciendo frío, chamaco Y después de esa toma mamona tengo algo que decirle Tenía un chingo de ganas de hacer esa toma acá Cuando llegas y luego cuando vas caminando Pero aquí tienes que buscar un lugar solo Porque no se sabe Hay mucha malembrina aquí Salen corriendo con tu chingadera Dios guarde Ahí nos vemos Ya vamos a chamar todo Aquí estamos en el pichy McDonald's Venimos a desayunar Pues ya no les grabé anoche Pero valió madre Pichy carro tenía tronado el radiador Pichy espectáculo Le dio el Rage valió madre No Rage Le marqué Rage Y me dijo que no tenía tronado nada Ves chivato wey Que era de noche No se miraba Bueno no iba a venir Pues si estaba jodido Iba a mandar por él Pero ni pega Ya andamos aquí Ahorita Andamos Vamos a ir a los junkies Fuimos a un junkie ahorita Pero parece un pinche pantano Y fui a comprar unas botas Porque Y eso que no No me metí hasta el fondo Pero no 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 Fui a comprar unas pinche botas Esa de pescador Para meterme a quitar el radiador Y ocupo el foco Ya una vez pues Ya que andamos aquí Haciendo el daño Porque sea completo Pero Vamos a ir a desayunar Y ahorita le sigo grabando Muchachos Para que vean Como está el pinche pantano Ahí Nos vemos Ay nomás Furry Fly Mira No andamos a penita Mijo Vamos a traer el pinche Y lo va a salvar Esto van a ver Aquí tenían Las pinches Fíjense Mira Aquí tienen varios Varios sonatas Esta voy a ir a ser mecánica Miren chavaco Miren Ustedes creen Me iba a meter con los pinches Adidas Aquí Bien guapo yo No manches El que ocupe piezas Mire Hay Optima Elantra Sonata Sorento De todo Aquí Está completón Este Este Yonker Pero miren Miren Hombre loco Es bárbaro Vamos a echar mecánica A ver Por aquí está Por aquí lo miré Por aquí lo miré El mendigo Ahí está Ahí está Miren Vamos a ver si está completo Vamos a ver si está completo Porque ocupa el foco Ay Mi hijito Si lo tiene Si lo tiene Espero que sea ese Espero que sea ese Ocupo el foco Este foquito Y El radiador Con tu condensador Me lo voy a llevar Chingue su Que no Para no andar batallando Ahorita les digo Que onda Voy a llevar todo Arras al marco Todo esto Condensador Abanico Todo puesto Chingue su madre Porque aquí Este En el otro Está roto Entonces Me lo voy a llevar De una vez Nada más Que aquí No le sacan El ¿Cómo se llama? Los líquidos Está lleno de gas Esta madre Porque ahorita Que quite la línea Todo verde Voy a quedar Arre pues Ya casi termino Vino donde estoy Chambeando Vino a gusto Ay Está bien helado Ahí nos vemos Listo Así quedó La escena Aquí La pinche sangre De ¿Cómo se llama? Este pinche depredador Ya quedó Me di un tiro La neta No grabé Porque andaba yo solo El Rich No pasó No traía botas No Y costaron 20 bolas Así que Ya le quité Esa madre Aquí vengo Con el Con el foco A pinche herramientas Y allá voy a atravesar El pantano Ya nos vemos Aquí estamos Con este pinche cochinero Raza Misma acción Quitamos Y ponemos Como nuevo va a quedar El hijo de la chingada Nos va a faltar el cofre Que lo van a arreglar Ahí en Carcarration Ya se la saben Al tiro lo van a dejar La parrilla Ya me la van a mandar Pues le compré Todo el pinche marco Raza Ni le voy a decir Cuanto me salió Porque luego se van a asustar Dios guarde La pieza de aquí Ahí viene Viene la La letita esta también Así que Esta lo voy a armar En chinga Estos locos Acaban de agarrar Un carro Una Cherokee Si la saco ahorita Me la llevo Si no me voy Adiós Bye Ya es armada Nada más que le voy a hacer El cambio de aceite Voy a aprovechar Para quitarle El filtro Ya nos ponemos Y vámonos Rezo Ya pagaron Ya pagaron el pinche carro Ya pagaron el pinche carro Y no hay quien me lo saque ahora No hay quien me lo saque Todos los grudeos están ocupados No puede ser eso posible Se ponen los moños Pa' tocar alto Marcaro A ver que chingos va a dar Marcaro Marcaro Que libre Rista Marcaro y ahora sí vamos a echarle el nuevo 5 20 el que lleva más caro que la chingada del bueno pues de una vez que no pierdo pues nos vemos ya que normal mamalón raza ya quedó armado todo el marco condensador radiador foco si tiene detallito pues lo va a arreglar y al cristian el cofre la neta también se lo voy a dar para que lo arreglen así que vamos a ver qué roba aquí lo quise comprar 500 dólares me vendí en el cofre zafo zafo y que le voy a le voy a poner una recarga de gas porque pues lo tiró todo que ahorita le sigue grabando raza voy a esperar perdón voy a esperar el otro pinche carro porque necesito recuperar el pinche y gastar tu pinche aquí entonces mañana a ver a qué hora lo sacan pero lo saquen temprano y que esté bueno el pinche carro tengo que ir a comprar tobar hacer los odios aquí de haber sabido me hubiera traído las puntas y un tobar pero alguien que yo conozco no voy a decir quién es porque se agüita el ferro flys nunca me llevó las puntas ni el tomar dijo hasta lo encargo no mira los ocupaba ya ves más o menos ya más o menos hizo la machaca que está mamá lo menos pinche cofre pues todo jodido 500 dólares me lo querían vender no lo compré ahora se lo voy a poner pero así está el mamalón en los otros los perros perdón este este la neta le invertí ahí las piezas machín porque va a ser mío pues para mí este lo arreglar y vamos a ver qué rollo llegué aquí al al hotel voy a ver si tienen cuartos de una recámara para dormir dentro del baño bañarme y de hecho macos aquí vienen por los documentos de este wey y de la sherokee que voy a que estoy esperando que me saquen pero la neta raza andan valiendo madre los transportistas y luego los vatos de aquí son mis mamones los que no que trae mucho trabajo está bien se comprende pues trae mucha chamba pero quiere que me lo saquen aquí nomás para afuera pues entonces ahorita le voy a hablar un camarada a ver si tiene chanza para que venga lo saque porque me tengo que ir ahora ya me debería haber ido yo ya debería ir en camino ya se hizo desde hace rato pero no había tenido chance de grabarles aquí vengo la mamalona el rich acá viene atrás el sonata ya fui a comprar tomar luces cadenas como gasto que bárbaro voy ahorita voy a hacer los hoyos de bola hay unas rocas en los hoyos de volada pero y vámonos y ahí en el tanque necesito irme ya reinado espero que no haya ningún imprevisto en la carretera con el favorcito de dios así va a ser para llegar barrido hermosillo a la fiesta de fin de año que no ala pues muchachos ahí ahorita les sigo grabando vaya en chinga los puse con las broquitas de esos que se compraron y las herramientas que me prestó el dicho aquí en putizo lo puse bueno vamos a darle reversa para pegarlo no se voy a vender ese tomar tengo un chingo tovar es lo voy a vender nuevecito con las cuatro cadenas luces led porque lo quiera díganme y se los mando que no espérenme 2500 pesos ya listo para para que jalen sin bronca sale ahí nos vemos listo chamaco listo ahí quedó a mamalón a esta overland con rines de rt jalando al otro mamalón tal chingazo esta madre así que me voy a ir sin broncas espero que todo salga bien rich ahí estamos wey muchas gracias hasta pinche rich ya sabe raza el que quiera guardar carros aquí en searroll avíseme y de volar el rich brinca paro vamos al ratito primera parada raza ahora estaría restaría faltan está haciendo frígito miren el hielito faltan como nueve horas para llegar a wells y de wells otras 12 horas más o menos para nogales me voy a ir de una rosa de una me voy a ir ahí al ratito se van a enterar si llegamos a la bestia raza no les había grabado porque vengo ahí chicoteado son las cuatro y media de la mañana cuatro y media de la mañana y ya casi llegamos a wells no me acuerdo cómo se llama aquí pero ya estamos de nevada porque este lobo está nuevo es nuevo y llegué a estrenarla y estrenar los baños bueno pues al ratito lo sigo grabando adivinen dónde estoy sin parar raza en el y el pueblo de el y me un poquito ronco si no es alergia así me agarra de repente le vamos a ir hasta las vegas y vamos a dormir un ratito allí al ratito me reportó para no les dije chavacos llegué a darme un shower reviví y aquí vamos chicoteados a ver hasta dónde aguanto no me ha dado sueño sueño acá machine si venía ahorita más o menos pero el baño me aliviano yo creo que si llegó hasta las vegas o hasta nogales como vamos llegando a las vegas 18 horas sin dormir o un poquito más 18 horas sin dormir raza me voy a parar ahí en la la stop me voy a hacer un sueñito porque si está cabrón cabrón irse de una no tengo sueño pero no sé que ahorita y más adelante así que me voy a parar unas tres horas a dormir como voy a llegar noche en hogares me marca que voy a llegar a las 8 para llegar en la madrugada ya y tempranito meter los carros a la yarda brincarme en tu fesa y vámonos esperemos que hay un carro para llevarme si no me hubiera entusias son dormidos y vamos saliendo fin y quedan dos horas con 20 minutos de volar estamos ahí ay 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 nos vemos lo que llegué chamacos hasta una mamalona y ahí adentro quedó la otra casa dos horas de dormido de que salí deseado dos horas mireme los ojos tengo el tiro y como siempre es buena la vida amigo agarraste uno de este vídeo de ultra y es un fervor bueno vale pues ahora se acabó rosa te saliste el ánguez te metiste la pinche sin la raza fila de 23 horas que pasaría este güey hoy se metió nos querían dar a putazo pero le dijimos no sabes con quién estás hablando pendejo se calmaron los vatos de pedazos seriecitos muy bravo pincelar qué placa dos tres horas que hueva lo que trae un chingo de sueños y no me quedo dormido y me dejan bueno pues ya nos vemos bye